Hablemos del caso Tartaglia, literalmente hay dos bandos, o sos un metaplayer que lo venera o directamente es una mierda Yo estoy del lado de entre comillas los metaplayers, aun así entiendo sus limitaciones y reconozco que realmente Si podemos hablar de que tan bueno es Tartaglia, es simplemente por un único equipo ya que podrás encontrar un sinfín de variantes, Hyper Bloom, Fireworks y lo que quieras porque es Hydro uno de los elementos de mayor accesibilidad para los equipos Aun así en todos estos, nunca termina siendo sobresaliente como para hablar de él Este personaje, si lo querés sacar por meta, es para jugar internacional Estar del lado de valorar a Tartaglia, no es simplemente por decir que su equipo funcione y sinergice bien sino que lo importante es que también es un equipo muy influyente a la hora de definir tus equipos ¿A qué voy con esto? Que realmente en los abismos a día de hoy y casi siempre, Internacional muy difícilmente te va a dar problemas y prácticamente puede con todas las alas, eso probablemente ya lo hayan escuchado Pero lo importante es que te habilita a un segundo equipo, que a día de hoy hay muchísimas variantes sin necesidad de tener a Bennett y a Xiangling A día de hoy te podés armar un Hyper Bloom con muy pocos recursos Podés armarte un Permafrost, algún equipo Quicken, The Bloom y como notarás, ninguno de estos equipos requieren de Xiangling y Bennett Por lo tanto, un gran punto a favor de Child International es la capacidad de adaptarse él al abismo y de no perjudicar al resto de tus equipos Y aclaro algo, Kazuha no es la única opción de Internacional Su Crows también es increíble y puede llegar a ser mejor en buenas manos Ya vamos a dejar de lado las cuestiones más subjetivas Partamos de la base ¿Por qué este equipo funciona? ¿Qué lo hace tan especial? Las aplicaciones elementales lo son todo en este equipo Y es importante saberlo Ya que veremos que hay formas de rotar sacando provecho de los gauges elementales y también como una consistente aplicación de Aura puede ser tan bien aprovechada por el resto de personajes de la party Inicialmente, quiero comentarles cómo es que Tartaglia es el mejor aplicador hidro del juego en Aria Hay una mecánica de este personaje o más bien, un componente de su kit que se llama Riptide Y es importante que sepan que hay 4 tipos de estos Tenemos el Riptide Flash que básicamente al atacar al enemigo con cargados aplicamos esta marca y una vez la tengas y volvés a lanzar cargados al mismo objetivo vas a hacer daño en Aria por tanto vas a estar aplicando elemento al enemigo y a quienes lo rodean Importante saber que esto puede ocurrir cada 0,7 segundos Tenemos el Riptide Burst Si tiras la ultimate en modo arco vas a aplicar el estado de Riptide dentro del rango de esa explosión Si se llegasen a morir se van a activar procs de daño en Aria por supuesto de elemento hidro Algo extra que no tiene que ver con los Riptides es que Child recupera una porción de energía una vez usada esta habilidad o sea el ultimate en modo arco El Riptide Slash Si haces un golpe crítico en estado cuerpo a cuerpo vas a aplicar el estado de Riptide a los enemigos y encima si este golpe crítico ya sea un normal o cargado golpea varios todos pueden obtener el estado Riptide y al igual que ocurría con el Riptide Flash el que tenía que ver con los ataques cargados acá justamente si golpeas con un cargado también y además acá también se incluyen los normales vas a activar procs de daño en Aria El Riptide Blast Castear la ultimate en modo cuerpo a cuerpo borra el estado Riptide y produce una explosión que genera daño en Aria Concretamente créanme que no queremos usar nunca la ultimate en este modo no solo por lo que ocurre con las marcas sino que volvería Child un personaje de altos o moderados requerimientos de energía cuando normalmente deberíamos querer llevarle de 120 a 130 aproximadamente Aclaré el funcionamiento de todos los tipos de Riptides para que entiendan cómo funcionan los ICDs de Child ya que son uno de los motivos principales de su poder ataque cargado sin ICD Riptide Flash ICD Standard el Riptide Flash ICD Standard de 2,5 segundos o 3 golpes el Riptide Burst suponiendo que mueran los enemigos no tendrá ICD la explosión los normales en modo cuerpo a cuerpo y el cambio de postura comparten ICD y es el Standard los ataques cargados en modo cuerpo a cuerpo tienen ICD Standard el Riptide Slash no tiene ICD la Ultimate cargada o en modo melee tampoco tiene ICD y el Riptide Blast tampoco tiene ICD con todo esto que quizá es una sobrecarga de información quiero que te quedes con que generalmente Child no puede vaporizar realmente todos sus ataques en modo cuerpo a cuerpo a ver la realidad es que Internacional hace que no veas esto como una desventaja ya que al estar Xian Ling en el equipo este se transforma en uno de Reverse Vape o sea de vaporizados inversos siendo ella quien es el trigger de la reacción y por tanto quien debe hacer el daño Child aportará lo suyo pero no es el objetivo principal que él cargue con la responsabilidad de hacer daño sino que debe permitir hacer damage o sea es un enabler no un DPS o support en el contexto de Equipo Internacional eso tiene que quedar claro como dije es un equipo de Reverse Vape Xian Ling vaporiza por tanto al ser Pyro el elemento trigger nuestro Vape tendrá un multiplicador de 1.5 pero aún así con una rotación bien hecha podés aspirar a que Child vaporice su ultimate en modo arco por tanto tendrá un multiplicador por 2 las mecánicas más importantes del equipo el Snapshot Gages y Verde Esmeralda Escalado Cuadrático Back Paddling y en general son esas las 4 mecánicas que fortalecen y amparan las virtudes del equipo comencemos por la primera el Snapshot quien no tenga mucha idea de esto está explicado en el video de Fischel para quien lo entienda primeramente debemos saber que no debemos fallar a la hora de hacer la captura de las stats del ataque que proporciona Bennett Xian Ling debe aprovecharlo sí o sí y a su vez podés hacer que Kazuha también lo aproveche con su ultimate ya que hace Snapshot si no sabes muy bien lo que es Snapshot y entiendo si no te dan ganas de ver el video recordá que antes de tirar siempre la ultimate de Xian Ling de una u otra forma tiene que estar el círculo de la ultimate de Bennett y también te aviso que debés haberte asegurado de pasarte el bono elemental que te da el talento de Kazuha te podés quedar perfectamente con eso Gages y Verde Esmeralda otra parte fundamental de Internacional es aplicar el set de Sombra Verde Esmeralda hay tendencia a terminar aplicándolo solo al elemento piro y por tanto desaprovechando la posibilidad de favorecer al hidro también deben saber que afortunadamente hay formas de aplicar la reducción a ambos elementos conocido esto como Doble Swirl o Doble Torbellino y tan solo consta de conocer lo siguiente para obtener la reducción a ambos elementos siempre debemos iniciar con la elemental de Child para luego solo lanzar la ultimate de Bennett es común pensar que en estas circunstancias el hidro se iría y no podrías bajar res a ambos elementos ya que dirás hermano acabo de hacer un vaporizado consumí el hidro bueno déjame decirte que esto no es así recordemos y retrocedamos Child aplicó dos unidades de hidro le sucedió a Bennett y él también aplica dos unidades de piro con su ultimate sin embargo al tratarse de un reverse vape solo va a consumir la mitad del hidro que tengamos por lo que todavía quedará agua en el enemigo si está jugando el clásico internacional con Kazuha tan solo con su ultimate estaría haciendo un Torbellino Hidro con esa aura restante y posteriormente sumado a que está la ultimate de Bennett activa Kazuha absorberá el piro de esta haciendo un swir de ese otro elemento también así que lo logramos tenemos el Doble Torbellino escalado cuadrático una vez hecho el Doble Torbellino les quiero anticipar que se suele emplear la elemental de Kazuha con el afán de juntar a los enemigos generalmente tener a los mobs cerca es algo ideal en todos los equipos para Child no va a ser la excepción pero encima es los que más aprovechan el control de masas debido a que puede escalar su daño y aplicación elemental cuadráticamente para que entiendan lo que es vamos a verlo con un ejemplo imaginen que Tartaglia está peleando contra 4 enemigos que están juntos y cada uno tiene una marca Riptide activa Riptide Slashes generando una explosión que hace por ejemplo 1000 de daño a todos los enemigos cercanos ahora como hay 4 enemigos y cada uno tiene su propia explosión eso significa que hay un total de 16 explosiones debido a que hay 4 enemigos por 4 explosiones cada uno cada una de esas explosiones golpea a todos los enemigos cercanos por si no queda claro que esto es una mejora si multiplicamos el daño de un solo Riptide que dijimos que era 1000 por el número total de explosiones o sea 16 obtenemos un total de 16.000 puntos de daño el resumen cuando Tartaglia pelea contra un grupo de enemigos su habilidad hace mucho más daño porque cada enemigo activa su propia marca y el daño se va propagando podemos decir ¿qué nos importa saber de este escalado cuadrático? que Jean Lin sigue cada vez estando más feliz de tener semejante compañero backpaddling a lo largo del video siempre nos hemos estado enfocando en hacer que nuestro child aplique mucho elemento y he resaltado lo bueno que es esto pero ¿qué hay de Jean Lin? sabemos que ella tiene CD estándar y solemos despreocuparnos aún así podrías estar golpeando menos con su pironado y eso sí te pasaría factura porque estarías vaporizando menos vamos a contar la cantidad de golpes lo que tenés que saber de teoría es que el pironado de Jean Lin gira en el sentido de las agujas del reloj lo que nosotros debemos hacer es girar en el sentido contrario ya que vas a hacer que el intervalo entre cada golpe sea corte vamos a ver cómo funciona la práctica a su vez te voy a mostrar otra técnica que es más o menos de esta familia que se llama como doble hit y no consiste en girar en el sentido de las agujas del reloj es un poco más compleja ya que tenés que hacer una especie de zig zag pero es la que mayor ceiling de daño puede ser en mi opinión no deberías volverte loco por hacer esto cuando estás con Tartaglia porque de centrarte tanto en esto estarías muy probablemente descuidando todo lo otro error frecuente recuerden este fragmento elemental de Child ultimate de Bennett y seguido a Kazuha ya sabíamos en esa circunstancia que estaríamos haciendo el doble swirl por lo tanto es bastante sencillo de aplicar ¿y dónde está el error? en multi target puede darse que debido a un mal lanzamiento de habilidades no me refiero a un desorden de ejecución sino que a una mala elección sobre a qué enemigos ejecutar la seguidilla de habilidades se podría provocar que nunca le des un buff a Xianling antes de explicar dónde está el problema ya te anticipé cuál sería el personaje perjudicado más que nada por si te hago un mareo o bien no logro explicarlo bien vamos a poner un caso si se llega a dar una situación multi target de X números de enemigos en este caso 3 tenés que saber que no conviene que la E de Child aplique hidro sobre los 3 mobs idealmente por más raro que parezca sólo vamos a creer que sólo uno tenga hidro claro que esto es un supuesto con cierto número de enemigos como contra ejemplo mira lo que pasa si continuando con nuestra situación de 3 enemigos hacemos lo que te digo que no hay que hacer si a 2 enemigos les aplicas hidro el resultado será negativo como ya te advertí pero ¿qué sería lo malo? primeramente tenés que saber que si haces un torbellino hidro con Kazuha este se propagará o mejor dicho aplicará hidro sobre los enemigos que tengamos a nuestro alrededor por lo tanto ¿qué pasará si hacemos 2 torbellinos de hidro producto de tener a 2 enemigos con dicho elemento? ahora que tenemos 2 Swirls de agua lo que va a ocurrir es que no eliminaremos el hidro ya que ambos torbellinos irremediablemente estarán reaplicando elemento y esto terminaría muy mal ya que lo que buscamos es consumir dicho elemento para así hacer un torbellino Pyro ¿por qué uno de fuego? para buffar a Xianling que un solo enemigo lleve el hidro es lo ideal y no tendrás complicaciones con la ejecución del doble Swirl te aclaro lo siguiente si querés aplicar elemento hidro a más de un enemigo debes tener sí o sí como pauta que el otro mob o enemigo debe tener aura Pyro todo esto es importante ya que suele perjudicar más de lo que pensás al equipo debido a que en abismos por ejemplo los enemigos aparecen en diferentes oleadas y ubicaciones por esto antes de lanzar todo a lo loco suele ser conveniente analizar el comportamiento de los enemigos y elegir el mejor posicionamiento y otra cosa más ya que mucha gente confunde lo que ocurre con Kazuha debido a que se piensa que porque está haciendo el daño Pyro eso se traduce a que esté haciendo torbellinos Pyro claramente esto no sería así ya que los bichos tienen hidro toda esta información que te acabo de brindar tenés que tenerla en cuenta para las diversas situaciones si tuvieras 5 enemigos pensá como aplicarías el hidro a cuantos pero la regla muy muy resumida y general es que una vez tengas a los enemigos más o menos juntos hidro no debes aplicarle a todos y al menos uno debe tener Pyro la rotación del internacional con Kazuha estarán viendo todo en pantalla y como ven tenemos un inicio de rotación que es algo que te mencioné de hacer el doble swirl de aplicar verde esmeralda a ambos elementos y como verán más abajo tenemos como se prepara la segunda rotación o sea como hacemos el funneling debemos saber que generalmente vamos a querer 3 elementales de Bennett para Xiangling y como notas del funneling que yo te propongo hacer en la rotación la elemental de Kazuha se utiliza por fines energéticos y para aprovechar el bache del CD de Bennett no por el verde esmeralda y su bono elemental simplemente nos rentan las partículas y su fabonius gold el cargado de Child se usa también para aprovechar el tiempo vacío del CD de Bennett y de paso para vaporizar el hit una vez terminamos el funneling ya deberías estar listo para retomar la rotación con Bennett cargado de Tartaglia y aplicamos el verde esmeralda muy importante el cargado de Tartaglia a la hora de retomar rotación ya que es imprescindible para el doble torbellino y otra aclaración de la rotación el swap a los 6 segundos significa que cuando vean en el cooldown de la ultimate de Child que está llegando a ese valor ya deberían cambiar de personaje si les resulta muy tedioso ver la rotación por separado abajo de todo tiene la rotación final ahí está incluido el inicio el retake o funneling y el final de la rotación para luego ya repetir la rotación de Internacional con Sucrose prácticamente no hablé de ella pero que no haya hablado de ella quiere decir que la subestimo porque al contrario es tan buen personaje que no quiero decir la palabra maldita pero creo que Kazuha debe agradecer que junta mejor a los enemigos la aclaración de Sakarosa es que ella es más difícil de jugar en Internacional y como verán en la rotación debemos hacer el Wobba Swirl para hacer el doble torbellino para así una vez hayamos bajado la resistencia si ha obtenido la maestría que nos pasa a ella Xiangling reciba todo eso más el buff de Cuento de Cazador de Dragones solo resta que después Childe se ponga a pegar hasta que el contador llegue a 6 segundos y comencemos con el funneling poco he hablado de Sucrose si de verdad quieren una guía del personaje háganmelo saber así que bueno mi gente espero les haya gustado o servido el video llego muy tarde para hablar de Tartaglia y peor aún de Internacional muchas gracias por ver hasta este punto realmente y nos vemos más en el próximo video ¡Gracias!